Yo te quiero así Tú debes saber Que no viviré Si no estás aquí Ahora ya se fue Mi soledad de ayer Y hoy que te encontré De nuevo viviré Sin ti viví La amarga soledad La triste oscuridad De un día sin final Mas hoy por fin De nuevo amaneció Porque tengo Tu amor Me querrás así Pensarás en mí Siempre vivirás Haciéndome feliz Todo pasará Llegará Llegará su fin Menos el amor El amor Que nació de ti Sin ti Y hoy viví 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 La amarga soledad La triste oscuridad 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 Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas Hay un rumor a invierno amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra del hombre que has amado Si de tu fuente, niña, bebí todo mi canto Ahora allí en silencio amor, quiero llorar mi llanto Ahora allí en silencio amor, quiero llorar mi llanto Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra Sé que me falta algo Yo no sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Desde que tú te has ido, desde que tú te has ido Yo nunca te he olvidado Llevo tu olor conmigo, tu sombra de mi mano Y guardo tu recuerdo, para poder vivir Siempre estarás conmigo amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo amor, aunque no estés aquí No sé si es el aire, no sé si es el aire No sé si es el aire, no sé si es el aire Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Si la nieve se convierte en agua Cuando el sol la quema Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras De que un día tú me quieras De que un día tú me quieras Con las piedras del camino Con las piedras del camino Que me ven llorar mi pena Construiremos nuestra casa el día En que tú me quieras Y al abrir una ventana Los geranios y la hiedra Nos darán los buenos días El día en que tú me quieras Si la nube se hizo lluvia Y el invierno primavera Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Si la nieve se convierte en agua Cuando el sol la quema Aún me queda la esperanza Aún me queda la esperanza De que un día tú me quieras Si la mar que viene Y va entre rocas Las vicio de arena La rara y la 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 rara y la 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 rara y la 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 Cuando termino, en tus palabras solo hay un adiós, mañana tú te irás y sé que nunca volverás. En cualquier parte encontraré recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte te veré en un lugar lejos del sol donde se oculta la mañana. Te llamaré y tú no me oirás, te buscaré y te ocultarás entre las sombras de una nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de mañana. Si tú supieras que en mi soledad quiero olvidarte pero es tarde ya. En cualquier parte encontrarás recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte te veré en un lugar lejos del sol donde se oculta la mañana. Te llamaré y tú no me oirás, te buscaré y te ocultarás entre las sombras de una nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de un mañana. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor. Si tú supieras que en mi sol donde se oculta la mañana.